Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hemos pasado de que el Barça está arruinado, de que no puede fichar a nadie, de que no puede inscribir a nadie, de que no puede fichar a Lewandowski, etc. A que el Barça esta vez se aplica a las palancas económicas, sí puede fichar a Lewandowski, a Bernardo Silva y a otro más, palabras textuales de una entrevista que dio hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas. Yo simplemente voy a decir una cosa, este es el presidente de la Liga, así habla un presidente de la Liga, que tiene que favorecer, o mejor dicho, tiene que apoyar a todos los equipos de la Liga, y por supuesto, Barça incluido. Sabiendo que el Barcelona es uno de los dos pilares, junto con el Madrid, de esta Liga de Tebas. Por fin, al parecer, Tebas ha rectificado, y como dice el refrán, rectificar es de sabio. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.